Muy buenas gente, soy Akro y estamos aquí con otro vídeo más para el canal Y hoy tengo el placer de deciros que estamos con... De las primeras reacciones del canal, ya sabéis que no suelo hacer reacciones Pero bueno, la verdad que esta era muy especial Es la Bizarrap Music Session de Quevedo Quevedo es un artista que sí que es verdad Que lo empecé a escuchar sobre todo cuando Sacó el remix de Cayó la Noche Antes no lo conocía, la verdad Y últimamente está sacando unos palazos Muy, muy, muy buenos Y la verdad que tenía muchísimas ganas de esta Bizarrap También estoy esperando todavía la de Faraón Love Shady, Bizarrap, por favor, si estás viendo esto Que lo dudo mucho que lo estéis viendo, pero por favor Haz lo posible, quiero a Faraón Love Shady en esta En una Bizarrap, me da igual, antes de morir Por favor, pero bueno, dicho esto Como siempre, me podéis seguir en todas mis redes sociales, los links están aquí Abajito en la descripción, y también os recuerdo Que me podéis seguir sobre todo en TikTok y en Twitch Porque seguramente cuando estéis viendo este vídeo Que vamos un poquito tarde como siempre Estaremos viendo en directo One Piece Todos los clips de One Piece estarán en TikTok porque aquí Si no, YouTube me hace uuuu Es como las reacciones, por ejemplo, de música y tal Que te pueden hacer uuuu, pero es que con el anime Es incluso más heavy, te puedes meter ahí Pa, 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 ahí si es que te metes palos Pero bueno, dicho esto, vamos a reaccionarla, ¿por qué? Porque quiero ver el Quevedo, Bizarrap número 52 Vamos a ver qué nos depara Tengo muy altas las expectativas La verdad, no voy a engañar, ¿eh? Quevedo, Gran Canaria Me tengo que cortar los pelos ahora que lo estoy viendo, ¿eh? Sí, me tengo que cortar los pedazos Me encanta este rollo, ¿eh? Me encanta Explota, explota, esto, esto tiene que explotar, no me jodas Sí, nos fuimos en una Empezamos a la una Y con la nota rápido Nos dieron las tres Verramos toda la noche Y nos dormimos ¡YAAH! ¡Uuuuh! ¡Oh! Me flipa este rollo de canciones Sigue, quédate, que la noche sin ti duele Tengo en la mente la pose y todo lo he mío Que ya no quiero nada que no sea contigo Ya, uuuhu Hermano, esa parte me ha flipao Esa, esa parte, esa parte es brutal Esa, esa parte es brutal Encima este género de música a mí me encanta Es como, no sé, esto es para reventar la discoteca Para hacer así, pam, pam, yo qué sé Meterte 70.000 cositas, ¿sabes? No, 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 esas cosas no Cómo baja, cómo Cómo relaja primero ¿Te prepara? ¿Te prepara? Ahora, 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 ahora Uuuhu, whisky Uuuhu, whisky Estoy a ver si me garantiza Que te me pegas como quien graba combi Salirá las amigas Barras, barras, barras El besito que vedo Otra vez, otra vez Esta parte es ¡Dia! Viene, 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 viene ¡Viene! ¡Dia! ¡Dia! De locos De loquísimos Loquísimos perdios Hermano Hermano Hermano, escúchame una cosa Escúchame una cosita así rápida, ¿eh? Esto es un temazo Para mí De verdad, esto para mí es un temazo Pero un temazo con todas las letras, ¿eh? O sea, yo creo que esto va a ser mi Vamos, de mis canciones favoritas Segurísimo Que la meto en mi playlist Y la voy a escuchar 800 millones 300 mil veces Hasta que la, hasta que la aborrezca Que no la voy a aborrecer Me va a pasar lo mismo que con la de Que hay con la de CREO Que la voy a tener aquí en bucle Pero me ha parecido una locura De verdad, una locura Me mola muchísimo Que vedo en estos ritmos La verdad, eh No sé Me encanta la parte Eh, todo este tipo de Este tipo de canciones Así, no sé Me parece que ha jugado muy bien sus cartas Y de verdad ha sido Para mí una de las mejores Bizarraps De momento Me falta escucharla más, ¿eh? Me falta escucharla más Pero me ha encantado un montón Los detalles Por ejemplo, cuando baje Y después rompe No sé Me ha parecido increíble Bizarraps Como siempre Petándola Pero bueno Como siempre os digo Ya sabéis Un vídeo un poquito más cortito De lo normal Si queréis más cositas de estas Pueden empezar a suscribiros Si no lo estáis Y yo me voy a escucharla nuevamente ¿Por qué? Porque es increíble Lo vamos a escuchar en directo Cuando estéis viendo este vídeo Seguramente estaremos en directo Así que Ya sabéis Link en la descripción Todo Y nos vemos ahí Adiós